¡Aquí está el rojo! Aquí está la T, señoras y señores. Los equipos en la cancha. En resistencia, Chaco, Copa Argentina. Pantalla de Taze Sports. Se grita fuerte por el rojo. Se grita por el conjunto cordobés que busca también las semifinales de la Copa Argentina. Marquero, la 3 en la espalda, todo en negro. Me encanta. Me encanta que esté todo en negro, Milton Álvarez. Me encanta que tenga el 13, como en España, ¿viste? Sí, señor, sí, señor. ¿Quién lleva ese número? Saludo traicional e histórico de Independiente. Silbato, ya está todo ok. Ahora, rueda la bola. En marcha el primer tiempo. Ya juegan por Copa Argentina en resistencia. Independiente y Talleres. El pilotazo de Insaurralde. Pelota larga, deja cubrir. Futbolista Vigo, ahí saque de costado. En el segundo palo. Más suelto es el uruguayo Elizalde. De botines naranja por ahora. Suelto y sin marca. Va Fernández. Le andro a Guerre. Le coloca el cuerpo. La bola lo manda contra un costado. Esto es lateral para Independiente. Lateral para Independiente. Hay que patear un tiro libre con tu pierna menos hábil así, ¿eh? Bien diestro Leandro Fernández. Se tiene confianza con la zurda. Zurdazo por encima de la barrera. Fíjense qué bien el zurdazo de Leandro Fernández. Y la muy buena atascada a Guerre mandando la pelota al lateral. Empieza a avisar el rojo. Con Batallini cerca. Metidos dentro del área. Defiende Independiente. Centro. Peinaron. Rebotor Insaurralde. Pelota al tiro de esquina. Pelota el córner. Apenas por arriba se la llevó puesta. Se salvó Álvarez. Hay córner para el córner del partido. Rodrigo Garro. Ahí va. Centro de Garro. Segundo palo. Se lo perdió Talleres. Jugada preparada. Lo bajaron el segundo palo. Se queda protestando Milton Álvarez. Allí la imagen de Villagra. Bueno, casi que te diría que acabamos de tener la más clara del primer tiempo. Absolutamente. El centro de Garro. Por atrás de todo llega la palomita. Y Villagra solo de frente. Villagra solo de frente. Mete un derechazo que se va pegado al palo derecho. Como puede. Claro, hay un hombre independiente que va al piso a tratar de molestar. Insólito, como no llegó finalmente Godoy. El 38, el que tuvo la chance más clara del partido. Marconi. Escapa Iván Marconi. Bajita referente de Independiente. La salida con Insaurralde. Levanta el capitán. Pelota larga. Ciorro a Catalán haciéndola de Karate Kid. Arrescate el Santita. Pelota para Pozo. Aquí está Pozo. Fernández. Levantando con González. Y es bueno. Entró al área. Aquí va González al arco. Engancha. Pase atrás para Batallini. Es el primero. Batallini. Lo mal que le pegó tres dedos. Batallini pisando la media luna. Ahora respuesta del rojo. Lo tuvo. Lo tuvo Independiente. Esta es la mejor jugada colectiva que ha tenido el partido. Un poco de Pozo. Un gran pase de Leandro Fernández. Otra vez se suelta Santita González que tiene la UCD para asistir hacia atrás. Le da con el borde externo. Lo le pega bien Batallini. Una muy buena jugada. Mal definida por Batallini. Pero una acción que levanta. Desde lo colectivo para el conjunto de Julio. No llega Fernández. Marca Benavides. Allí maneja la pelota. Agarra. Toca el zurdo. Buena para Piscini que escapa. Va Piscini. Lo va a esperar a día. Va Piscini. Engancha para el otro lado. Piscini con derecha. A la bolsa. A la bolsa de Milton Álvarez. Ya sabemos que Piscini puede probar. De izquierda a derecha. Acá magó. Meter el zurdazo. Enganchó para adentro. Sacó el latigazo de derecha. Otra vez seguridad en Álvarez. Cuando ahora sí. Independiente termina empujado por su gente. Para tratar de levantar. Y para que los segundos 45 minutos. Lo tengan más protagonistas. Más activos si querés al equipo de Piscini. Ahora sí saca Álvarez señores. Se acabó el primer tiempo. Marca el centro de la cancha. Mastrangelo. Final en resistencia. En el Chaco estamos por la Copa Argentina. Cuartos de final. Habrá que seguir esperando por ahora. Independiente cero. Y centro. La marca tiempo. Marcón estaba allí encima de la bola. La jugada otra vez. Pelota para adentro. Toca a Godoy. Es buen. Insiste. Garro. El zurdo la saca. Limpiando. Defiende el rojo. Se viene adelantando sobre aquel lado. Benavides. ¡Al arco! Baloyes estaba al lado. Se lo quedó mirando. Ahí salida. Termina ganando sobre aquel lado. Vallejo. El chico que entró en el complemento. Está activo. Chaqueño. Dijo Germán Alcaín. Se viene adelantando Pozo. Ya le pasa a Vigo. Viene Pozo. Perfil ideal. El zurdo la pone adentro. ¡Venegas! De cabeza a Venegas. Anticipando en el primer palo. Cubría Catalán. Esto es saque de Arco. Al rescate Benavides. Se durmieron todos. Vallejo no llegó. Tiene que hacer todo de la banda. El pase de Garro. Insiste Piscini. La pone adentro. ¡El remate! Mirá vos. Buscando el segundo palo por abajo. ¿Quién llegó? ¿Villagra? ¿Lo tuvo Talleres, señores? Esto es saque de Arco para el rojo. Qué situación tuvo la Té, eh. Bueno, nosotros decíamos segundo palo porque parecía que sobraba todo el mundo. Pero por afuera llegó Benavides. La jugada la siguió asociando Talleres. Parecía un centro para Piscini. La aparición de Villara. El derechazo que se va cerca del palo derecho. Una chance clara. De frente. Cerca. Marconi no puede. La tiene Fertoli. Aquí viene el rayo. Aquí Batalleta un poco solo. Pero insiste. Marconi marcando. Vigo le tapa todas las vías de acceso. Insiste el 10. Tiene apertura sobre este costado. La pelota para Godoy es buena. Se mete en el área. Ahí va Godoy al arco. ¡Godoy! ¡Fantástico Álvarez! La bola que sacó el arquero para mandar al tiro a la esquina. La famosa mano cambiada. Salvando a Rojo. Hay córner de Talleres. Sensacional lo de los dos, eh. Espectacular lo de Godoy esperando un momento indicado después del pase de Fertoli. Metiendo el derechazo para adentro. Y genial lo de Álvarez salvando Independiente. Muy buena llegada de Talleres. Y hay tiro de esquina para Talleres. Vine el córner. Sí, dos o tres estaciones por bando y no mucho más. A correr Baloyes. Aquí va Baloyes. Anda frenando el colombiano. Centro Baloyes al área. Milton. Mirá vos. No sé inclusive si alcanzó a rozarla. Godoy se metía en el área. Pegan Álvarez, eh. Ahí lo buscaba Baloyes. La cobertura de Elizalde. Ahí la tiró al cara a Bufarini. Ahí está Bufarini con las manos. La tocó. Señoras y señores. Este partido ya es historia. Independiente y Talleres empataron 0 a 0. Y en Chaco por Copa Argentina. Cara a cara con Milton. Baloyes. Gol. Gol de Talleres. Uno pateado. Uno metido. Gana el conjunto. Corre. Irá Benegas. Ahora sí. Ahí va. Benegas. Oh. La está con categoría. Por periodo, ¿no? Ahí va Álvarez. Ahí va Álvarez. Al arco. Álvarez. Oh. Y el Álvarez de Talleres. Le ganó el Álvarez de Independiente. Arriba la T2-1. Gana 2-1. Irán Chaurralde. Cara a cara con Aguerre. Llamatrán se lo dio a la orden. Y Sobrralde. ¡Atajó! ¡Atajó Aguerre abajo a la izquierda! Ni fuerte ni tan bien ubicado. Se luce el arquero. Arriba Talleres. En resistencia Chaco con la Copa Argentina. Ahí va el arco. Va. ¡Garro! ¡Palo! ¡Palo! ¡Palo y afuera! ¡Palo y afuera! Hacia allí volaba Álvarez. Sigue Talleres 2-1. Y la chance lo acomoda. Ahí va el arco. Va. Va. Va Vallejo. ¡Afuera! ¡Muy afuera! Abrió el pie derecho. Le erró por un montón. Lo vuelve a tirar. Ganando 2-1. Ahí va. ¡Tía! ¡Oh! ¡Lazo! Mirá dónde la puso allá arriba. Inalcanzable. Estira. La T estira. Y Aguerre ya atajó uno. La imagen del arquero protagonista de nuevo. Ahí va Ferreira. ¡Ferreira! ¡All! ¡Gol! El rojo sigue vivo. Independiente saca cuentas. Ahora Talleres arriba. Pero tan solo 3-2. Definiendo Bufarini. La imagen del córdobés. Flor de distancia. Ahí va Bufarini. Atención en Córdoba. ¡Bufarini! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Talleres! Gol de la T, señoras y señores. El conjunto de Gandolfi. Continúa. En la Copa Argentina. Y se mete en semifinales. Independiente se vuelve a casa. Talleres va contra Banfield. Ya tenemos una llave resuelta.